A continuación vamos a hablar de los jugadores señalados por Xavi Hernández, ayer tras el empate a cero contra Galatasaray, hablaremos de la última decisión sobre la lesión de Ansu Fati, del próximo clásico que habrá en verano o del posible fichaje de Erling Haaland, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver qué jugadores fueron ayer posiblemente señalados por Xavi tras el mal primer tiempo del equipo. Xavi Hernández anunció la previa del partido entre el FC Barcelona y Galatasaray, que habrían bajas, consciente de que era un partido menos exigente y que al cuadro culé se le avecina un calendario muy complicado en las próximas dos semanas. El legarense dejó en el banquillo a jugadores fijos como Gerard Piquet, Sergio Busquets o el propio Aubameyang, que venía siendo titular indiscutible, pero muy pronto tuvo que dar vuelta a su planteamiento. Y es que en el primer tiempo el Barça fue un equipo plano, sin ideas y mucho menos inspiración en los últimos metros. No hay un jugador señalado en concreto, pero sí un nivel colectivo que dejó mucho que desear y que, sobre todo, estaba muy alejado de la imagen que había dejado el Barça en las últimas semanas, razón por la que Xavi tuvo que cambiar su plan antes de lo que hubiese querido. Tras el descanso entraron Gerard Piquet, Sergio Busquets y Haussmann Dembélé, tres jugadores, para intentar cambiar o mejorar al Barça en lo que está fallando en cada línea. Los sacrificados fueron Ronald Araujo, Nico González y Ferran Torres, tres futbolistas que no estaban teniendo su mejor noche y que no estaban aportando demasiado. El charrúa estaba muy impreciso y Xavi tuvo que corregirlo en unas cuantas ocasiones desde la banda. Nico González, por su parte, fue de menos a más en la primera parte. Estuvo muy exigido por la presión del Galatasaray en el centro del campo y tuvo que ayudar en algunas ocasiones a Sergino de Est por el lateral derecho. No terminó de sentirse cómodo ni imponer la calma y tranquilidad desde su posición. Ferran venía de una gran tarde ante el Elche, pero contra el conjunto turco pasó inadvertido. Comenzó como falso nueve, pero iba rotando en el pasar de los minutos con Memphis en el extremo izquierdo. No impuso su ley ni generó ocasiones, de hecho, solo tocó tres veces el balón dentro del área rival, una versión muy diferente a la que venía ofreciendo el de follos. Si bien es cierto que Xavi mejoró al equipo y dejaban la sensación de que podían adelantarse en el marcador en cualquier momento, el Barça no fue el equipo constante e incisivo que venía siendo. Es pronto para hablar de un paso atrás o frenazo de la racha, pero sí es momento de revisar qué pasó contra el conjunto turco y qué se puede mejorar. Vamos ahora a hablar de la lesión de Ansu Fati, y es que a pesar de estar en la recta final de su recuperación, no se le espera finalmente hasta abril y no más recortar plazos. El Barcelona tendrá que esperar para volver a disfrutar de Ansu Fati. En el mejor de los casos, el jugador llegará para la recta final de la temporada, aunque en el club no van a correr ningún riesgo. El entrenador azulgrana, Xavi Hernández, dijo en ruedas de prensa que su jugador está en la recta final de su recuperación, pero según pudo saber As, no es del todo así. Ansu Fati está en la recta final de su recuperación. Vamos a ver si poco a poco se incorpora a los entrenamientos con el grupo. Empieza a hacer entrenamiento parcial y sus sensaciones marcarán un poco que pueda volver lo antes posible, comentó Xavi. El citado medio pudo saber que el plan de Ansu Fati no ha cambiado y que, por lo tanto, aún le quedan alrededor de cinco semanas para volver a estar disponible. Es decir, el atacante podría regresar para principios del mes de abril. Todo ello si se cumplen esos plazos y sin que Ansu Fati sufra alguna molestia, ya que el Barcelona va a tratar su puesta a punto desde todas las hipótesis posibles para evitar una recaída, lo que sería otro gran palo tanto para la plantilla como para el jugador. Vamos ahora a hablar de las palabras de Risto Toikov sobre el posible fichaje de Erling Haaland por el Barça. El Barcelona es uno de los equipos que optan a hacerse con Erling Haaland al final de la presente temporada. El noruego puede dar el gran salto de su carrera este próximo verano. Tres son los equipos que optan a hacerse con el ariete. El Barcelona ya ha dicho junto al Manchester City y el Real Madrid y son muchas las voces que hablan sobre ello. Yo ficharía a Haaland. El Barça necesita un golpe de efecto. Ojalá el club haga un gran esfuerzo para que llegue y haga historia en el Barça. Tiene mucha calidad para marcar goles y también para asistir, dijo Risto Toikov en ser Cataluña. Además de hablar de Haaland, también lo hizo de Xavi. Tiene una cosa mejor que nadie. Conoce el camino corto para ganar títulos, que es dar continuidad a 14 jugadores y que tengan la misma responsabilidad. En los últimos partidos se encontró la llave para hacer que el equipo llegue mejor. Dembélé tiene muchas cualidades, pero cualquier equipo se puede presentar tres o cuatro veces delante del portero. Pero si un jugador no quiere renovar, es porque no quiere al Barça, sentenció. Vamos a hablar ahora del próximo clásico que tendrá lugar en verano en Estados Unidos. El FC Barcelona continúa en la búsqueda de recursos económicos y las giras a final de la temporada se presentan como una fuente importante de ingresos. La pandemia del COVID-19 había dejado atrás esta tradición desde el 2020, pero el club azulgrana quiere retomar parte de sus viejas costumbres y volver a realizar sus pretemporadas lejos de España. Y es que según ha desvelado Mundo Deportivo, el Barça ya tendría dos de ellas en la agenda para este año, una en mayo y otra en julio. La primera sería por Australia, entre el 23 y 29 de mayo, justo después de que finalice el último partido de la liga frente al Villarreal en el Camp Nou y antes del inicio de la UEFA National League el 2 de junio. Una vez culminados ambos compromisos y a pocas semanas de comenzar la campaña 2022-2023, los de Xavi Hernández deberán viajar a los Estados Unidos para cumplir con la segunda parte de la gira. Aquí disputarán varios partidos en donde chocarán en el Clásico frente al Real Madrid en Las Vegas para después medirse ante el AC Milan y el Juventus, dos de los equipos más laureados del fútbol italiano. Según varios medios de comunicación, esta idea no le ha asentado de todo bien ni a Xavi ni a su cuerpo técnico. El legarense tendría pensado realizar una pretemporada como la que efectuó la institución la campaña pasada, donde se mantuvieron dentro de las instalaciones del SV Asen de Alemania. Los reportes que habrían recibido por parte de los capitanes del primer equipo serían positivos y su idea sería priorizar lo deportivo antes que lo comercial. Sumado a ello, el Mundial de Qatar tendrá un calendario atípico ya que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, por lo que la liga comenzará mucho antes de lo habitual. En principio, la primera jornada se llevaría a cabo en los primeros días de agosto. Este es otro de los motivos por los que el de terraza no se siente cómodo en las giras, ya que quiere priorizar lo deportivo antes de lo comercial y llegar en excelente forma al inicio de temporada. El tiempo será crucial. Y ya para acabar, vamos con una mala noticia sobre el posible fichaje por el Barça de José Luis Gallá. El Valencia tiene entre sus filas a uno de los futbolistas más cotizados del mercado. Se trata de José Luis Gallá, el polivalente lateral izquierdo que ha estado en la mira de varios equipos de Europa, siendo el FC Barcelona el principal interesado en hacerse con sus servicios. Sin embargo, una nueva información podría complicar los sueños azulgrana. Según el periodista Mateo Moreto, especialista en el mercado de fichajes, las probabilidades de que el valenciano renueve su vínculo con el conjunto Che son más que grandes. Con 26 años, su contrato actual finaliza en 2023 y desde el club reconocen la importancia de acercar posturas con el jugador lo antes posible. Xavi Hernández conoce bien las cualidades de Gallá y lo ha sufrido en carne propia por el carril izquierdo cuando visitó Mestalla hace dos jornadas ligueras. Sus características le posicionan como el recambio perfecto para Jordi Alba, que no tiene ningún tipo de competencia en su posición dentro del primer equipo. Ahora los culés se han ido acercando al entorno del jugador para convencerle de que no renueve, pero este sigue firme en su posición de querer continuar. No es un secreto que si el Valencia no logra firmar un nuevo acuerdo con el zaguero, no tendrá más remedio que venderle al final de temporada. Los de José Bordalás no quieren correr el riesgo de perderle sin que deje ingresos por su salida, así que le convencen o deberán ponerse el precio o su traspaso en los próximos tres meses y medio. No hay acuerdo total, pero lo que llega desde Valencia es que José Luis Gallá se queda y va a renovar. Como contamos hace semana en el club, está en eso y sigue optimista. Valencianistas y véticos se verán las caras en la final de la Copa del Rey en Sevilla en la 2018-2019. Los blanquinegros lanzaron en la Copa al derrotar 1-2 al Barcelona y quieren conseguir nuevamente el trofeo que les asegura un puesto en la próxima edición de la Liga Europa. A pesar de ello, la ausencia de Gallá podría ser su peor noticia para los Che, ya que continúa sin estar al 100% después de abandonar el partido de Semis ante el Athletic por lesión. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!